Estamos en el centro de la pista de baile porque vamos a bailar el Danubio Azul junto con todos los familiares, padrinos, padres también que se están haciendo presentes en esta noche. Súbelo un poquito de volumen por favor, DJ. Vamos a invitarlos al centro de la pista de baile, espero que nos puedan acompañar con el Danubio Azul. Primero bailan ellos, luego nos acercan los padres de la novia, el Morro. Vamos a invitarlos al centro de la pista de baile. Vamos a invitarlos a los padres de la novia, a los padres de Jenny, para que puedan bailar el respectivo Danubio Azul. Bienvenidos al señor Luis Alberto Guerrero del Lago y la señora Sonia Santé Guerrero. Buenas noches, las palmas para ellos, con los aplausos. Estos son los padres de Jenny, que están acompañando a esta nueva pareja de esposos de la novia Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!